Esa es la medalla y continuamos y dice... ¡En una noche llena de estrellas! Vamos a volar Rico y Sabrosón con el plan Sonidero ¡Y dice! ¡En una noche llena de estrellas! ¡Ahí bailaba la negra Soledad! ¡En una noche llena de estrellas! ¡Ahí bailaba la negra Soledad! ¡Ahí bailaba la negra Soledad! ¡A todos juntos se van a parantear! ¡Ahí bailaba la negra Soledad! ¡A todos juntos se van a parantear! ¡A ella baila con su poñera! ¡A su poñera y en la mano cuatro vellos! ¡A ella baila con su poñera! ¡A sus poñeras y en la mano cuatro vellos! ¡A el negro baila con su machete! ¡Con sus abajas y mochilas ya guardias! ¡A el negro baila con su machete! ¡Con sus abajas y mochilas ya guardias! ¡Y sona el enamor! ¡Y sona el enamor! La noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad La noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad Ahí esperando a negro coser Cuatro juntos se van a palandear Ahí esperando a negro coser Cuatro juntos se van a palandear Ahí bailaba la negra soledad La noche llena de estrellas Con una ballera llena de mano cuatro velas Con una ballera llena de mano cuatro velas Ahí baila con su marchete Con sus abajas, su mochila y agua tiente Ahí baila con su marchete Con sus abajas, su mochila y agua tiente Con sus abajas Con su marchete Resc Suez Marbسبal Atrima ¡Gracias!